¡Papá! 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 ¡Pasa la vida! ¡Pasa la vida! La noche a los que he vivido cuando pasa la vida La noche a los que ha vivido cuando pasa la vida Si yo me llené, yo no puedo vivir Si yo me llené, yo no puedo vivir Si yo me llené, yo no puedo vivir Pasa la vida y me pasa nada Si yo me llené, yo no puedo vivir Si yo me llené, yo no puedo vivir Pasa cariño, pasa cariño Pasa cariño, pasa cariño Ya me la compra de lo que es lo que nos hicimos Yo me llené, yo no puedo vivir Si yo me llené, yo no puedo vivir Pasa cariño, pasa cariño Pasa cariño, pás cariño Más te расскuré, yo no puedo vivir T recognised la vida Pasa cariño, pás cariño Gracias.